¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida de la vida? Madrid-Barça de repente marca al Barça y es gol y todo el mundo me mira como marca al Madrid y yo gol. A mí lo que me divierte es ver el juego en sí exacto, que gane el mejor y que se lo pasen dentro de lo que puedan lo mejor posible. Soy española y quiero que gane España en todo lo que haga. Yo creo que siempre quien nunca deja de destacar es Iker Casillas, que al final es el que le saca de muchos marrones y es un gran portero. Bueno, yo este último Mundial la verdad es que lo viví de una forma muy intensa, me pilló en México, estábamos grabando y lo viví de una forma muy intensa. También estás fuera de tu país y además allí era por la mañana, media mañana. No sé si parábamos toda la grabación hasta que no salía el partido y me hizo una ilusión tremenda. Lo celebré como yo creo que todos los españoles. La veré. Hombre, supongo que como mi familia sí que hacen reuniones de cenas, partido, tortilla de papa y cerveza, supongo que en alguna de esas me apunto.